Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Train and Game by Decimas, yo soy Claudia López y hoy os traigo la parte número 2 de los mitos del fitness. Os voy a dejar por aquí una tarjetita por si no habéis visto el número 1 que vayáis a echarle un ojo, pero es que hay tantos mitos del fitness, por desmentir, que tenemos que trabajar en ello. El mito número 1 es que el cardio adelgaza y las pesas te hacen ensanchar. Y esto ya deberíais saber que no es así, porque al final adelgazas cuando estás en déficit calórico y engordas o ensanchas cuando estás en superávit calórico, independientemente de cuál sea el ejercicio que estás haciendo. De hecho, si estás adelgazando y haces pesas, no es que ensanches, porque al adelgazar vas a perder tamaño, pero te vas a quedar con los músculos duros, fuertes, tonificados, en vez de fofos. Así que, si quieres adelgazar, yo te recomiendo que hagas pesas. El mito número 2 es que sudar te hace adelgazar. Yo recuerdo cuando era pequeña que la gente se ponía films de plástico para sudar más y se ponían a correr, a hacer aeróbic, a hacer de todo con los films de plástico. Con ese pensamiento de que al sudar, porque obviamente te pones un film de plástico y vas a sudar más, adelgazarías más. Y esto no es así. El sudor es agua con toxinas y lo único que hace es que nos deshidratemos. Por supuesto, si te tiras una hora sudando y te pesas después, pesarás un kilo, dos kilos menos. Pero es deshidratación y encima es malísimo lo que deberías es estar bebiendo agua para rehidratarte. Lo que hace que adelgaces, de nuevo, es comer menos calorías, hacer más ejercicio y perder grasa. Pero el hecho de sudar solo te va a deshidratar. El mito número 3 es que se puede perder grasa localizada. Esto es una mentira. No se puede a no ser que te hagas una liposucción, una cirugía y te quiten grasa localizada de un sitio. Todos tenemos grasa en diferentes lugares del cuerpo. Las mujeres, por norma general, tienen más en glúteos, cartucheras, piernas. Y los hombres, habitualmente, acumulan más grasa en la barriga y en la zona lumbar, lo que se conoce como el flotador. Esto va determinado por genética. Son unas bolsas de grasa que se concentran en esos sitios y que acumulan más grasa ahí que en el resto del cuerpo. Y cuando comenzamos a perder grasa, no la perdemos de donde nos interesa. La perdemos de todo el cuerpo a la vez. Lo normal es adelgazar la cara antes y quedarnos flaquitos de cara. En mujeres también es muy habitual que adelgace el pecho antes. Y justo donde tenemos más grasa acumulada, que es donde más queremos perderla, va a ser lo último que perdamos porque tenemos más grasa ahí. Y si la perdemos de todo el cuerpo a la vez, ahí será la última que se vaya. El mito número 4 es que hacer pesas, hacer entrenamiento de fuerza en jóvenes, impide el crecimiento. Esto también es mentira. Hacer pesas, lo único que hace es que estimule tu crecimiento muscular y también estimula el crecimiento óseo. Porque cuando a un hueso lo sometes a un estrés mecánico, a una carga, vas a estar estimulando el crecimiento. De hecho, es muy bueno hacer pesas para prevenir la osteoporosis. Así que por hacer pesas no vas a reducir o tener un impacto en el crecimiento, sino todo lo contrario. El mito número 5 es que las fajas son reductoras. Y ponerte una faja en la cintura bien apretada, de estas que no te dejan ni respirar, va a hacer que tengas la cintura más pequeña. Lo que necesitas es perder grasa de la zona de la cintura para tener la cintura más pequeña. Y además, podrías hacer abdominales hipopresivos, estos ejercicios hipopresivos de control de transverso, que es la musculatura profunda del abdominal, para tener más control postural y que no se te vaya la tripa hacia afuera, porque siempre tengas el abdomen recogido, apretado, hacia adentro. Eso sí funciona. Lo que no funciona es ponerte una faja ahí, que encima lo que va a hacer es debilitar la musculatura, porque como la faja te está sujetando, no te va a estar sujetando tu propia musculatura. Así que di no a las fajas reductoras. Y el sexto y último mito es que si dejas de entrenar, los músculos se convierten en grasa. Para saber que esto es mentira, hay que conocer un poquito la anatomía y fisiología humana y el proceso del organismo, ¿no? Pero un músculo puede perder tamaño, puede perder fuerza, pero eso no va a hacer que de repente donde había músculo, eso se convierta en grasa. Una cosa son los depósitos de grasa subcutánea, que se llenan si estamos comiendo en exceso, y otra cosa es la musculatura, que puede ganar o perder tamaño en función del ejercicio que hagas y del aporte proteico. Pero ni la grasa se transforma en músculo, ni el músculo se transforma en grasa. Espero que con este vídeo de hoy te hayan quedado claras estas cosas y no cometas ni caigas en estos errores. Y nos vemos en el próximo Train and Gain. ¡Hasta luego!